La Telefiesta La Telefiesta Llegó lo que esperabas Y en tu canal CNC La Telefiesta Lo más pegado del reggaetón La ve bailando su cuerpo Lo que te gusta del pop Toda tu música favorita Está aquí La Telefiesta presenta Alejo Segura Alejo Segura Sábados 12 y 30 del mediodía Domingos 12 y 30 de la tarde Martes 6 de la tarde La Telefiesta Por el canal 24 CNC Presenta Gil Producciones